Que yo no puedo olvidarte, que solo sabe ella Que solo quiero amarte, que solo sabe ella Que somos dos partes No vale la pena pedir otra oportunidad A mi me parece que a ti también se te olvida Cuantas noches me dejaste sola y arrepentida Yo también estoy sufriendo mas con tu partida Pero en este momento voy a empezar mi vida Se acabó el amor Se acabó el amor entre ti y yo Se acabó el amor Aunque yo te ame por eso hoy te digo adiós Bebé se acabó De llorar por ti me duele la cabeza Es hora de hacer borrón y cuenta nueva Cuantas noches acumulando por ti Me voy pa' la fiesta, fiesta Hey, pa' olvidarte mujer Por muy difícil que me parezca lo intentaré Ya no puedo amarte Y no fue culpa mía No tengo más que darte Mi alma está vacía Estoy perdida en el tiempo No vale la pena pedir otra oportunidad Porque estoy cansado de andar solo en esta vida Porque el cariño casi siempre se te olvida Por eso tengo casi lista mi partida Y voy a dejarte aunque seas la mujer de mi vida Se acabó el amor Se acabó el amor entre tú y yo Se acabó el amor Aunque yo te ame por eso hoy te digo adiós Bebé, cuántas veces me negaste tu querer Yo con ganas de darte placer Y tú negociándome hasta tu sostén Yo no sé Por qué fuiste tan mala mujer Después que yo te di mi querer Después que yo te di mi querer A mí me parece que a ti también se te olvida Y cuántas noches me dejaste sola y arrepentida Yo también estoy sufriendo más con tu partida Pero en este momento voy a empezar mi vida Se acabó el amor Se acabó el amor entre tú y yo Se acabó el amor Aunque yo te ame por eso hoy te digo adiós Se acabó el amor Se acabó el amor Se acabó el amor Se acabó Se acabó el amor Se acabó El Capitán Chandel Se acabó Chumbo el que produce solo Se acabó Se acabó el amor Se acabó Y el Candel Capitán Chandel Jennifer López Chino Abra Mateo